Capuchinos, de nuevo, aquí otro video con la misma ropa Como les dijimos, Capuchinos Tuvimos problemas anteriormente De salud y eso Entonces recuerden que a veces tenemos chances De un solo día grabar varios videos Así que disculpen Hay que aprovechar el tiempo Y pues Continuamos Porque de hecho hoy vamos a editar también Y pues ¿Cómo se puede decir? Pues para no hacerlo tan largo Empecemos con unas compras Porque ya no son compras Otra vez de compras Prichos Ustedes saben que ahí es un solo precio Así que no vamos a estar haciendo pricio Es un solo precio Que viene siendo como un dólar más o menos 19 pesos O sea, es un dólar 18.90 Queda como un dólar más o menos exactamente Lo equivalente Así que Comencemos Les voy a platicar Yo anteriormente Andaba buscando Unos botecitos de cerámica Así doraditos Roro rosado Y todo eso Para poner aquí atrás Y no llave y no llave Y anduve checando Y andaban en 200 pesos Unas cositas así O 100 pesos por barato Los encontraba Y resulta que en prichos Los hallé Estos Vean que chulísimos están O sea Son de cerámica Imagínense Para ponerlos aquí atrás Aquí, aquí atrás Por aquí así Y estábamos viendo Hubiéramos comprado más Para tener aquí más Porque íbamos a poner platitas O plumitas O para algo no sirven O sea, para muchos No sirven Vean que chulos se ven O sea, no Las hijitas tan sencillas Tan bonitas Véanlas Aprecio Ahí estoy agarrando el vaso De ahí Véanlas O sea, que chuladas No se le vayan a hacer O sea, son unas hijitas Si son más chiquitas personas No necesitas en persona Bueno, entonces continuamos La siguiente compra Fue Como unos tarritos No sé si se escuchen Como de acrílico De acrílico Plástico Esos también son buenos Porque son como Tipo hawaianos No sé si se fijan Como la cara Como tipo Como tipo ¿Qué sabes? Como topium Algo así De hecho Esto es de la línea más nueva Que se compra Dicho Es que es hawaian No Aloha 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 La verdad está bien Porque le ha de comer Como medio litro Va a ser como medio litro Vasito Está bueno como Para que pongas Tus hielos No sé Bebidas Si tomas algo Aguas perezcas Pero la verdad Son muy bien Son dos Colorcitos Naranja y verde Llevan más colores Pero como que Me llaman más la atención Nosotros somos mucho De comprar cosas iguales O sea Vasitos o cosas Y nos gustan mucho De hecho Estas cosas aquí Es mi miki Y no nos mostramos En un video de compras Pero si nos mostramos Después en el social Este bueno Era eso Y por último Hay una chica Que yo veo muchísimo Que yo veía Que ya Hace muchísimas compras De maquillaje De productos De Prichos De Miniso Entonces Ella fue la que me La verdad De muchas he visto El ejemplo Para subir contenido Pero una de ellas Ha sido de las Que nos ha Motivado Inspirado Si podemos Abajito de la descripción Les dejaramos El link De su canal Ella se llama Su canal está como Maki Creo que es Dabney Bit Dabney Algo así Igual abajo Les dejaré el canal Ella es de una chica De aquí Guadalajara Está casada Y todo eso Tiene muy bonito Tiene muy lindo contenido También Ya tiene añitos Ella Y la verdad Es súper linda Esa chica La verdad Por ella me hizo Cobrar Así que Por ella me hizo Cobrar Esto que voy a mostrar Ella dijo Que salieron de muy buena calidad Que ya le han funcionado O sea A ella le funcionó Ahora sí que vamos El mío Yo siento La verdad Ella ha mostrado Cosas que he probado Y que han salido muy buenas Entonces Les voy a mostrar Así que ¿A qué tanto diálogo? Pues es eso mismo Del área Son unas chacritas Súper básicas Pero en 19 pesos O sea Los dólares Se hacen súper bien Este Sandalias Aquí están Esta también Fue del área De Aloha También están en lo de Aloha La verdad El material O sea Es material económico Eso por el precio Pero Hay muchos tipos de chanclas O así Que son baratas Y la verdad El material es muy duro Y estas si se fijan Están blanditas O sea Una comodidad Más no poder Muy blandita El estampado es chulo Y estos no calan También es como que Como si fuera como resorte O no sé Es algo como que se adapta A su pie Si se fijan Para el precio Que son las chanclas La verdad a mi se me hicieron De muy buen precio Vean aquí El este No se alcanza A ver si se alcanza A tocar El ceñito que tiene ahí Es que en persona Se nota mucho Pero ahí no Las piñas me hicieron Súper padres Y pues Estas las estarán viendo En el próximo A ver también por algo Y también Las verán En nuestro Verán fotos En nuestro Instagram Para que en cada producto Que compramos No sé Como lo utilizamos O simplemente La foto Y el producto Para que los vean Por si se les ofrece Comprarlas Exacto Y ya estaremos mostrando Yo creo que estaremos Metiendo a nuestro Instagram Por si no has visto Te invito a que partes Y formas parte también De nuestra familia En Instagram Así que decirles Aquí o ya tienes tiempo Aquí te invito a mi Instagram Porque ya estaremos Aparte de las fotos Que tuvimos el y yo juntos Estaremos posteando Fotos de los productos Que compramos De las recetas Y todo eso Que hacemos Fotos De los viajes que hacemos De las comidas que vamos Y todo eso Porque eso no lo compartíamos Compartíamos nosotros Pero decidimos Intergarle un poco de todo Y eso lo haremos Muy próximamente Este yo creo que va a ser todo Por el video de hoy Si Si quieren Que los recomendemos O quieren Este Que los pronunciemos En uno O que otro video Que hacemos Si les llegamos a pronunciar Nuestros videos Van a ser Cuando mucho Tres Cuatro Cinco personas Ya en este Como se puede decir En recomendaciones Pues ya serían Más personas Más tiempo Pero si quieren Ya saben Como en todos los videos Hashtag Recomiéndame Cappuccino O Hachat Cappuccino Saludos Cappuccino A lo mejor en eso Si vamos a hacer un cambio Por eso De los recomendaciones Si vamos a seguirlos haciendo Pero queremos otro tipo De dinámicas Pero por lo pronto Nosotros vamos a seguir igual Este recuerda Seguirnos En tus redes sociales Instagram Facebook Twitter Y recuerden Que aquí en Youtube Tenemos comunidad Donde publicamos fotos Mensajes Frases Opiniones Encuestas Y videos de nosotros Recuerden ahí pasar Le dan así Creo que es como la tercera Y va a salir comunidad Ahí en comunidad Bájale Y van a ver Nuestros publicaciones Que hemos hecho Recuerden de poner Nuestros publicaciones Manita arriba Se los agradecemos mucho O copienos De los comentarios Coméntenos ahí No se les olvide Ponerle suscribirse Y pues ya saben La manita arriba No se les olvide La manita arriba Y pues ya saben Cappuccinos Aquí va la campanita Ajá Aquí va la campanita La campanita Para que les lleguen Son de los primeros Así de que ya llegó el video Para que lo verlo Y para que se sigan Divirtiendo con nosotros Ya saben Cappuccinos Les agradecemos mucho Por estarnos viendo Y por estar aquí En nuestro canal Y pues ya saben Es todo por el video De hoy Y se los agradecemos Mucho Así que Gracias el apoyo A todos los que nos han apoyado Disculpenos El hecho de que nos trazamos Un tiempecito Disculpenos Pero estaremos Nuestro cuente allá Ahora sí Así nos vemos Hasta el siguiente video Bye bye